Retirada completa del lateral Esta maniobra se puede realizar de varias formas. Una muy común es la retirada de forma individual de las puertas delantera y trasera y finalmente retirar el pilar B. Antes de realizar estas acciones habremos estabilizado el vehículo. Aplicando las técnicas aprendidas retiraremos las puertas. ¡Gracias! 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 Para la retirada del pilar B, quitaremos los guarnecidos y marcaremos los cortes, indicando dónde se encuentran los botellines de airbag o pretensores del cinturón. Una vez que tenemos claro dónde realizar los cortes, los haremos con la cizalla. Para finalizar, protegeremos las zonas cortantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!